Sí, mirá, en base a lo que decía Iviana, nosotros ayer cuando recibimos el video del robo ahí en frente al supermercado, yo le mandé el video al Ministro de Gobierno, él me contestó a los dos minutos, me dijo déjame me voy a ocupar, y bueno, hoy me mandó de quién era la persona, que ya lo habían detenido, y me invitó a que venga a charlar con el Comisario Merlo y que venga a ver el operativo, la verdad que es importante para nosotros, es importante que haya presencia policial, y más ahora que si viene una posible, ya estamos en la apertura de la frontera, donde va a volver a haber mucha gente en Iguazú y necesitamos que la policía esté presente. Bueno, muy bien, ojalá que esto se repita, nosotros también trabajando mucho con esto que es, cuando digo nosotros, es el plan estratégico que se tiene para tener una ciudad más segura, más limpia, más cómoda, que doy el compromiso ahora al Comisario de volver y poder seguir trabajando en conjunto. Sí, es fundamental, también me manifestó el Comisario lo mismo, que no es el último operativo, que digamos, van a empezar a hacer esto operativo, me contó que hay personal que también que trajeron de otras ciudades para reforzar, y bueno, ojalá que sea un éxito, y que también es importante que la ciudadanía se entere de esto, que la gente vea que la policía está trabajando, que nos sirva a todos, la seguridad es importante para todos.